Buenos días a dosos presentes, la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana Lidón junto a Accio Media. Gracias a dosos presentes, la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana Lidón junto a Accio Media. Gracias. Y de verdad que estamos muy emocionados con este evento, ya que nos permite trabajar con la niñez. Y todo lo que uno puede hacer con la niñez, que es el relevo, uno lo hace con todo el corazón. Precisamente, ¿cómo nace esa idea, esa inspiración de Accio Media, involucrarse en este evento? No, el evento nace de la Confederación y Lidón. Entonces, nos dan la oportunidad a nosotros de poder comercializarlo y poder hacer las cosas que hemos hecho en la Serie del Caribe que ya tienen años viendo. Entonces, nosotros nos vamos a encargar de todo lo que es la transmisión, el uniforme, todo tipo de cosas. Lo mismo que hacemos con el equipo superior, vamos a llamarle así, de Serie del Caribe, nos dieron la oportunidad de hacerlo también ahora en esta categoría. Y automáticamente dijimos que sí, porque, como les decía, un evento de niños es algo innovador, es la primera vez. Es un evento que tenemos mucha esperanza que a futuro crezca. Y entiendo que sí, que será algo tan exitoso como lo es la categoría superior. ¿El staff de transmisión, por quién estará compuesto, canal y eso? La transmisión será igual por Digital 15, tal cual como emitimos la transmisión de la Serie del Caribe regular. El staff de transmisión es el que ya ustedes conocen, que Accio Media tiene años trabajando, durante que asumimos la comercialización de la Serie del Caribe. Ya tenemos un staff conformado y los nombres ustedes los conocen. Está Vic Báez, José Antonio Mena, Orlando Méndez, entre otros. Lo que no mencioné no es que están fuera, pero que son muchos. Ya por último, parte de los cuatro países que conforman la Confederación de Vesgos del Caribe, ¿qué otros países también estarán participando? Tarán, Nicaragua, Colombia, y hay otros más que ahora la memoria me está fallando, no lo quiero decir por error, pero jugarán seis equipos. Ah, ok, ok. Sí, 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 gracias. Bueno, ya hace un tiempo la Confederación del Caribe viene trabajando en este proyecto. No es más que una liga, una serie de caribes infantiles. El tiempo ha madurado, las ideas maduraron, la Confederación del Caribe está creciendo, ha dado un título hacia el crecimiento en todas sus actividades, y por fin este año se va a llevar a cabo ese evento en Parnaú. La liga como organización que tiene mucho que ver con el desarrollo del vehículo profesional en la República Dominicana, pero también de sembrar hacia el futuro del vehículo profesional, porque lo que yo le veo interesante a este evento es que ahí estamos haciendo una apuesta doble, a través de esos muchachos, la gente está llegando, pero creo que en cualquier momento pueden estar llamando a nuestro vehículo, pero también el interés de sus calles por fanáticos y sus familias, porque el vehículo se va a mantener a medida que podamos hacer regado. Yo le comentaba a uno de los muchachos, que yo llegué aquí en el año 59, 60, un niño, como fanático de los sabios, y si ese día no me traen, yo no seré fanático de los sabios. Entonces yo pienso que estamos sembrando al futuro. La oportunidad de dirigir este proyecto, como usted lo dijo, es un sueño, pero no es un sueño único, sino es un sueño de muchos niños que están trabajando día a día para formar este equipo. Siempre en Mercadeo uno trata de sembrar para poder mantener un producto vigente, y la manera donde concebimos esto es sembrando a los niños la oportunidad de poder participar como si fueran profesionales. Y este es el mejor escenario que se puede brindar en todo el Caribe, con una serie en Panamá, donde nosotros estamos trabajando conjuntamente con Valentín Contreras en la conformación de un equipo. Como lo dijo el señor Vitellio, estamos trabajando en tryouts, tenemos alrededor de cuatro semanas ya, y es impresionante la calidad de los niños que se han dado cita en estos tryouts, conformados por diferentes tipos de academias a nivel nacional. La rada de prensa donde se anuncia el acuerdo de la ARION y ARION Media para la comercialización del equipo dominicano que participará en la serie del Caribe Kids en Panamá del 25 al 31 de marzo del presente año. Como dijo nuestro gerente general, desde que el presidente Vitellio Mejía nos incluyó para conformar a un equipo dado la premura para participar en el evento, el gerente general quien les habla, hemos hecho una labor diaria de acercamiento con los dueños de los niños en esas edades. Las edades es el peloteo que cumplió en enero del 11, puede participar en el evento. Esto se dio, porque aunque haya un calendario, se dio porque México hizo su evento en marzo y no podíamos castigar a México, porque ellos tienen un evento con los equipos que participan en la Liga del Pacífico Arco de México. Hemos recibido y debo decirlo aquí como gratitud el apoyo y el estricto de la Academia de Ozuna en Bucachica, de Cristian Batista, el Nietzsche en Villamella, de Franklin Ferreira en Villamella, específicamente en Casabla, de Amaury Mina, que dirige los proyectos menores de la Federación Dominicana de Baseball. Y hemos conformado a un equipo que vamos, como siempre va el equipo dominicano en mayores. Estaremos dando todo el apoyo que necesite nuestra selección y la serie del Caribe. Y como dice nuestro presidente y nuestro maestro, el béisbol es uno. Y vamos a estar trabajando en todo lo que tenga que ver con nuestras selecciones y de manera especial lo que son nuestros niños.